Ricardo, déjame ahora ya sí entrar en el tema, pero antes de ir al cogollo de lo que está siendo hoy, que es una auténtica locura, porque ya todo el mundo da por hecho que está en papel hecho, quiero centrarme un poco en ti, porque quiero poner un poco en valor y en alza, ya que has estado viniendo con nosotros a comentarnos tu información, que tú también empezaste en esto casi de una manera un tanto tangencial, pero quiero poner en valor cómo has ido evolucionando tú mismo también, buscándote tu información, viniendo a traerla, ¿Cómo empieza todo esto para ti? Vamos a recordar solo a la gente que quizá todavía no se ha enterado. Ricardo, ¿cómo empiezas? ¿Cómo te llega a ti lo primero de Mbappé? ¿En qué punto dices? Esto hay que compartirlo. Vamos a retomar un poco esa historia que recuerdo que me la contaste y es súper interesante. Bueno, comienza, si hablamos estrictamente de Mbappé, bueno, yo ya he contado algunas veces que yo tengo lazos con el fútbol portugués por temas familiares, ¿no? Y seguimos manteniendo amistades, después del fallecimiento de mi abuelo y mi padre también, por desgracia, pero seguimos manteniendo lazos de amistad con la gente del fútbol, sobre todo con el Benfica y demás. Eso extrapola mucho intermediario de fútbol, algún jugador, bueno, tal, ¿no? Tengo familia trabajando allí también y a mí me llega, por ahí viene el tema del fútbol, a mí me llega lo de Mbappé y bueno, no sé si dejará contarlo, pero era mejor cuando acabase todo, pero me llega un día por un subdirector de uno de los periódicos deportivos más importantes de Portugal, me dice una información en una cena, ¿no? Y esa información viene directamente de Luis Campos y yo cotejo esa información con Ramón Álvarez de Món y ahí comienza el tema. Y yo ya llevaba lo que yo era, consumía YouTube con Ramón, comentaba cosas con él, suscriptor de Ramón, comentaba cosas con otra gente que daba noticias en las redes sociales, preguntaban y tal, y hasta que un día dije, si se la cuento a otros, ¿por qué no la cuento yo? Si la información realmente la tengo yo. Y empecé así un día y funcionó, empezó a funcionar. Tú sabes mejor que yo, que llevas muchos años, que ya no. Esto es lo que le digo yo muchas veces. A veces hablo con mis hijas y les digo, perdonad el que ponga ejemplos personales, pero yo soy así, no soy lo que veis. Digo, sí, claro, están estudiando, sobre todo la pequeña, y digo, mira, es como todo oficio, lo tienes o no lo tienes. Tú puedes ser un gran periodista, lo puedes ser, y ser un nefasto comunicador. Exacto, sí, muchas razones. Claro, entonces, debería haber una profesión que es la de comunicador. Y cuando, a veces, yo discutía el otro día, bueno, ya hace tiempo con un periodista, y me decía, que bueno, que un comunicador es otra cosa. Digo, claro que es otra cosa, pero te voy a decir una cosa. Yo sin ti puedo transmitir una noticia. Tú sin mí, no. Claro, exacto. Es así. Exacto. Entonces, oye, si tienes la información y tienes la suerte de desenvolverte un poco bien, y sobre todo ser fiel a la verdad, eso es muy importante, porque tú te puedes equivocar, o puedes estar contando una noticia que está sucediendo en ese momento, y después, pues, no acaba como el lector o como el oyente quiere. O incluso tú puedes darle la impresión, o darte tu opinión, que es algo que yo también evolucioné, a no dar, o tratar de dar las menos sensaciones de lo que tú sientes, ¿sabes? Pero eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Ahora, lo de comunicar, eso está al orden del día, y es fundamental, y debería haber una profesión que fuera la de comunicador. La de comunicador, efectivamente, porque a veces transmitir no tiene nada que ver con el hecho de que no tengas una información en bruto, y digas, ya, ya, pero ahora hay que transmitirla, hay que hacerla digerible, hay que hacerla atractiva de alguna manera, eso es una parte fundamental. Pero claro, es que con tu caso, Ricardo, aparte de las cositas que puedas enterarte del fútbol portugués, claro, te cayó el gordo de la lotería, que era ni más ni menos que Mbappé en un momento en el que todo el mundo deseaba el tema de Mbappé, y hablo casi como si ya estuviera hecho, pero ahora ya doy el salto a la pregunta buena, que tampoco te quiero robar mucho tiempo, sé que estás súper atareado. Ricardo, ¿vamos efectivamente ya en la buena dirección a Mbappé después de estas últimas 24 horas, cambio de guión por parte de determinados periodistas, informaciones que ya empiezan a coincidir y de alguna manera a verse, a confluir dentro del mismo cauce, o podemos todavía llevarnos alguna sorpresa desagradable? El Real Madrid en este momento está tratando de que eso no suceda. El Real Madrid no quiere que pase el 2022, confiar en la palabra de un jugador y que se vaya al traste. Por eso ya no es tanto. Es importante que el jugador comunique al PSG que ya lo ha hecho, no sé por qué vía, no tengo esa información, pero el PSG es consciente en todo momento de que ya está negociando con el Madrid. Negociando no es tampoco la palabra, porque el Madrid con Mbappé lo que tenía que hablar y negociar ya lo ha hecho, es verdad, que está en la recta final. Quedan unos flecos, más bien comisiones para la familia y tal, pero lo demás, a mí lo que me transmiten es que Kilian ya lo ha aceptado, incluso de alguna manera ha calmado a su entorno, ha tomado un poco las riendas y ha dicho, bueno, ya está. Si queremos hacerlo el Madrid, esto es lo que nos da, no nos va a dar más. Podemos negociar, lo que yo digo siempre, un poquito más, un poquito menos en los derechos, esos seis años convertirlos en 5 más 1, esas cosas, ¿no? Pero yo lo que te puedo decir ahora es que, claro, al evolucionar en esto de tal, yo he tenido mucha suerte porque he tenido en dos vías. Primero, me ha acercado alguna gente que pensé que iba a pasar de mí y no ha pasado. Y he tenido otra suerte de que a un par de personas se han acercado a mí sin yo pedirle nada. Y casualmente, claro, y casualmente, pues por esto, que te dicen, oye, me gusta como lo haces, me gusta tal, no, además me acuerdo de una de ellas, me dijo, no digas eso. Dice, mira, he llamado a tal persona que te conoce, le he pedido tu teléfono, te llamo, porque he visto que estabas diciendo, era un fichaje, ¿no? Me dijo, no digas eso, porque no se va a hacer. Yo me quedé a bolos y desde ahí empezamos poquito a poco, y a veces me dicen, dale, sé prudente, espera, y vas así. Entonces, según vas a ir de las cosas, te das cuenta y si puedes confiar en esa persona, lo puedes confiar, ¿no? Y en este momento, en este momento, es que digamos que está más adelantado lo que parece. O sea, ¿eso puede referirse a algún tipo de contrato firmado, contrato privado? No, no, no está firmado, no hay nada firmado, eso seguro. O si lo hay, yo no lo sé. Pero sí que está muy cercano a eso, muy cercano. Ahora, para el Real Madrid, lo más importante es cerrarlo, pero no va ni a mover una uña, nada. Ahora es comunicación del jugador y del PSG. Ellos tienen que ver cómo lo comunican, cómo en la escuadra mejor, tienen una eliminatoria de Champions, tienen buena, en fin. El Madrid está a punto de cerrar el trato, si es que lo tiene perfiladísimo. Va a ser muy difícil saber cuándo va a firmar o tal. Es indiferente, tampoco me preocupa mucho eso. Me preocupa las sensaciones que tiene el Madrid, y son muy buenas. Y tan buenas son, que para que cierta gente, con accesibilidad al club, desde los medios de comunicación, que hasta ahora negaban todo, hayan cambiado, es porque al Madrid llega un momento que es imposible que no se te vaya como un chorro del agua por las esquinas y se te filtre algo. Claro. Porque si no, claro, no puedes pasar de una negación absoluta. Una persona, sí, dos, ya es casualidad, cuatro o cinco no lo es. Entonces, ¿entiendes? En cierto modo también te sientes contento, porque siempre tienes tus reservas y miedo. Te das cuenta que lo que contaste en verano es verdad. Te das cuenta que no se hizo, pues porque al final pasó lo que pasó. El jugador, apoyado por su padre, le recomendó que tal. Oye, mira, vamos a salir bien, nos quedamos. Si nos van a pagar, ahora también nos lo pagará. Y en verano, falso, le van a pagar menos. Pero, ¿entiendes lo que te quiero decir? No se dio, pero la información, que me entienda la gente, la forma de actuar del club, si la misma gente que negaba en verano una cosa y no se dio, y ahora, hasta hace dos días, negaban, y posiblemente todo parece indicar que se va a dar, ¿qué es lo único que no ha cambiado? La comunicación del club. Exacto. Que siempre, never, never, no, nada, es una locura, digas tonterías, esas cosas de los youtubers, cómo se te ocurre a ti pensar eso, porque eso lo he escuchado yo. Ya. Entonces, en Madrid funciona así. Y a veces, que conste que los periodistas hacen muy bien su trabajo, lo hacen y transmiten lo que les cuentan. Yo no digo que no, solo faltaba. Y a veces, por una vía externa, porque tú no tienes nada que sacar o nadie te va a hacer caso, a lo mejor a ti te lo cuentan. Y al periodista, no, porque escribe en un medio de comunicación o habla en un medio de comunicación muy importante y puede ser una locura que te salga mañana y te levante una exclusiva y te joda una operación. No lo sé. Yo lo que sé es que estoy muy contento por el Real Madrid, primero, porque yo antes que nada soy madridista. Y bueno, y después parece que estamos en la buena línea y creo que esta vez no se nos escapa, si Dios quiere. Ha sido para ti algo como definitivo ese giro de guión que precisamente mencionaba Ramón Olvarez de Món en el programa de Rubén Martín, acerca de que, claro, cuando hemos visto que de repente un periodista tan cercano como José Félix Díaz y por supuesto también Ciro López, de repente, ¡boom!, hacen un pequeño giro de guión porque sus informaciones e informadores les dicen, oye, que esto que era no, 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 ahora es, oye, que sí, que sí, que sí, que tiene pinta. Para vosotros fue eso, sobre todo para Ramón y a ti, y para ti que os habéis encargado mucho del tema, es el momento en el que decís, esto ya no puede girar más. Yo estaba, de verdad, yo estaba muy seguro, yo estaba muy seguro de lo que estaba diciendo y el otro día fluí con alguna gente del club, en el fútbol, no, en el básquet, y estaba muy seguro. Pero, claro, Mbappé es un terror. Es un terror. Y lo que, mira, me sorprendió más, es que aún yo no estoy en un proceso de aprendizaje. Cuando yo me estaban diciendo a mí esto, y yo, pues en verdad, lo confieso, hubo un momento que dije, me cago en la leche, con una fuente, ¿no? ¿Cómo me puedes decir esto a mí? Y que fulanito, menganito, no sepa esto, joder, es que no puede ser. O me la estás colando, me estás utilizando. Y se escojonaban de risa de mí, se reían, sí, pero, oye... Claro, porque tú hasta cierto punto dirías, pero este tío no dice nada. A mí me estás diciendo que está hecho. Yo no soy nadie, y este tío sí. Claro, entonces, ¿cómo? Y yo te he engañado, o yo te he dejado de decir, o yo... No, pero, joder, ¿cómo es posible? Tiene... Y claro, hubo una frase definitiva que me dijeron, tiene que ser así de momento. Y de repente, es que giraron a la vez. No giró uno. Sí, sí. Giraron tres o cuatro personas el mismo día. ¿No os dais cuenta que eso está orquestado? Sí, sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Es como si alguien dijera, bueno, es muy evidente, va a saltar, venga, va, abrimos un pelín la puerta. Y de repente, pues no lo sé, cómo lo harán. Llamarían a una o a otra, oye, que sí, ya está, venga. O en cuanto llamen y pregunten, decimos, mira, vamos a abrirte un pelín. Y a todo el mundo, claro, me imagino que los periodistas, si yo estoy preguntando, aunque yo no me gusta abusar mucho, pero una vez cada dos días, pues la gente preguntará todos los días, mínimo una vez. Bueno, pues la... Le dijeron a todos que, bueno, fíjate que igual... Y claro, evidentemente, tú cuando ves eso, en cierto modo dices, hostia, es que parecía yo el único tonto. Sí, no, no, pero yo me pongo un poco en tu pellejo y digo, claro, hostia, o sea, ¿qué pasa? Vamos a pasar nosotros por delante de gente que lleva toda la vida, que es súper cercana. No te lo podrías ni creer, pero como me dijiste aquí el otro día, que todavía no había tanto hype. O sea, ya el otro día cuando viniste aquí, decías, oye, que esto tiene pinta, el día 18 pasó algo, yo he notado algo... Y se ha confirmado. Sí, el 18 fue... Yo sabía que era así, que el club, siempre digo el club, pero ser presidente es una cosa personal, es una cosa muy personal, donde hay una mezcla entre... Es un poco de ego, ¿no? Y todos tienen ego y Florentino lo tendrá también. Lo tendrá, no, lo tiene. Y grande a veces. Lo van y lo disimulan muy bien. Un gran estadio, una obra fantástica, una remodelación del equipo en los últimos cuatro o cinco años, comprando todo el talento joven en Europa y en Sudamérica. Y, hostias, esto... Hemos fichado a Jules Bellingham, vamos a inaugurar el estadio y voy a poner aquí en papel. Y yo, el día que se haga, lo que más deseo decir es que Real Madrid siempre gana. Incluso cuando tiene todo en contra, porque ellos tienen el dinero por castigo, los clubes han venido aquí a reventar el fútbol, no solo al Madrid, a todos los equipos. Y el Madrid, lo que deberían pensar el resto de los clubes es que el Madrid es el reducto que queda del fútbol, de verdad. El fútbol for the fans es el Madrid. Es de sus socios, es de sus aficionados. Toda esa... Aquí en Galicia decimos estrapallada, o sea, todo ese lío que nos han querido meter por los ojos de sacar aficionados a la calle para defender lo que es el tema de la Copa de Europa. Y entonces, es toda una falacia porque los clubes, los opcionados de los clubes que salían allí con el fútbol for the fans y tal y cual, son clubes que pertenecen a propiedades privadas. Y el Real Madrid es el equipo que realmente representa al fútbol de siempre. sigue siendo la esencia del fútbol y que el Madrid pueda no luchar por un fichaje, por el mejor jugador del mundo. No es, estoy discutiendo un fichaje con el Pesajero, no, te lo voy a levantar. Es tremendo. Es la bomba. La gente no se da cuenta de lo que... cuando se acabe con el tiempo, esto quedará como un hito histórico en la historia del fútbol. Es así. Estos años los vamos a recordar porque van a trascender la historia. Esta mañana es que había un artículo precisamente ahí en mi página web en Tribuna Merengue donde decía hablaba del acuerdo con HP y quería poner de relevancia que ya no es el dinero. Ricardo, es que esos 70 millones representan la libertad de nuestro Real Madrid para no depender de absolutamente nadie. O sea, nuestro equipo es lo que acabas de decir tú, el que más representa el fútbol de verdad porque es autosostenible. No hay que lamerle las botas a CVC y a Tebas con la Liga ni a Cefering con la Champions sino que el Real Madrid sigue siendo y representando lo que es y de hecho es perfectamente competidor con absolutamente cualquier club de estado a nivel futbolístico y a nivel de finanzas. Entonces, creo que eso es indiscutible a día de hoy. No, no. Es que es una lección. Es que es... Cuando te haces del Real Madrid y vas más allá vas más allá de lo que es el partido del domingo el partido de fútbol más allá de la visceralidad de la pasión cuando sientes el club como tuyo ese sentimiento de pertenencia tan fuerte que se va generando desde que eres niño llega un momento que esto que decimos muchos madridos que orgulloso me siento de ser del Real Madrid el Real Madrid sin que tú te des cuenta te amolda a ti también y te enseña sobre todo a los chavales pequeños les enseña lo que está bien lo que está mal lo que significa luchar en la vida vencer lo que cuesta la victoria esos niños lo llevarán el día de mañana a sus trabajos y a sus quehaceres diarios en Madrid es una forma de entender la vida no es una forma de hablar es la verdad es una forma de entender la vida entonces yo para mí es que el Madrid es mucho más y en fin es un orgullo tremendo y ver como en un mundo de pirañas y que hoy vivimos a un ritmo descomunal y que todo es interés y demás que veas que un club es capaz de unar todos esos valores que un día le escuchamos hablar a nuestros abuelos y demás y que siguen ahí presentes cuando entras en el Bernabéu sigue allí presente es el mismo Madrid que tu abuelo o tu bisabuelo compró un bono para levantar el Santiago Bernabéu en un descampado que ahora es el centro de la ciudad eso sigue dentro del estadio Santiago Bernabéu sigue en el corazón de todos los madridistas por eso es una forma de vida bueno no podría haberlo resumido mejor ese grupo de valores que forman el corazón de cualquier sociedad civilizada avanzada que sabe reinventarse que sabe tirar adelante efectivamente es más que un club de fútbol yo lo tengo completamente clarísimo y amén a todo lo que has dicho para no desviarnos del tema y ya prácticamente entrando en la recta final Ricardo déjame preguntarte para recapitular un poco que la gente ahora se está incorporando ya vez más al chat ahora mismo estamos en la fase en la que PSG y Mbappé están de alguna manera acordando aparentemente cómo se va a hacer esa comunicación que ya prácticamente nadie duda y que además dicen va a ser en breve recuerdo para los que acabéis de entrar que Radio Montecarlo acaba de confirmar que efectivamente va a haber comunicación no se sabe todavía cuándo pero no seguramente a no mucho tardar como dijo José Félix ayer y una vez que superemos esa fase Mbappé-PSG pasaremos entonces Ricardo a la fase Real Madrid-Mbappé a tratarlo poco o mucho que tengan que tratar y decir esto en verano lo hacemos ya por fin público ¿cómo ves por los próximos 6 meses? Yo sí no sé lo que va a pasar pero yo tengo una teoría y estoy vamos casi me juego lo que sea por los precedentes porque sé cómo lo están sintiendo ellos ahora y lo que quieren hacer ese precontrato que se hablaba con cláusula de penalización a mí me dicen que no hay nada de eso eso no hay nada y que aquí lo único que ha pasado es que el presidente como decía ayer ha cogido el torre por los cuernos ya lo venía hablando con Mbappé y al principio de año le dijo bueno lo que hablamos no la información que yo di en enero a principio de enero va a ser la última semana de enero máximo la primera de febrero va a ser y le ha dicho sí sí de verdad sí bien pues afirma y ya sé que necesitas tiempo para hablar con aquel para buscar la estrategia de tal díselo comunícalo haz lo que tengas que hacer pero tú me firmas no ningún precontrato tú me firmas el contrato porque estamos dentro de la ley ya lo puedes firmar efectivamente recordemos ese pequeño detalle eso es entonces yo estoy seguro seguro que en cuanto Kylian hable con el PSG el Madrid lo va a firmar seguro seguro y no lo va a decir evidentemente el PSG también le ha pedido al jugador que se declare antes de la eliminatoria de la Real Sociedad bueno yo espero espero por el bien de de la normalidad que lo comuniquen los dos juntos sería una sin sentido que lo dijera el PSG solo o Kylian solo por un lado no me imagino que lo harán los dos digo yo y se liberarán se liberará el jugador se liberará el PSG el Madrid están deseando que eso suceda que hable de alguna manera porque ya no hay marcha atrás ya no la hay aunque yo Ricardo perdona que no reside todavía en el Madrid con lo que nos comentaban hace un mes no el Madrid está como bueno bueno si viene bien y si no nosotros ya tenemos equipo o por el contrario está en el Madrid diciendo hostia que ya lo tenemos no el Madrid en este momento puede decir lo que le dé la gana Florentino está con el saco de los gamusinos así en cuanto aparezca por la puerta están deseando lo están deseando toda esta operación todo esto que se ha movido no es que el Madrid ahora en una semana o 15 días pues mira me ha dado un aire pues sí lo vamos a echar no menos llevan con él desde el año pasado ya lo intentaron en verano no puedo ser porque repito la información que dimos era buena bueno pues papal 24 papal 24 el Madrid es su objetivo tú no te das cuenta o no nos damos cuenta nosotros todos que es su fichaje estratégico por dios que es justo lo que ha hecho Florentino toda su vida es una cosa loca en el campo corriendo son un montón de millones por ahí saltando de un lado para otro a 100 kilómetros por hora pero que es buenísimo mete un montón de goles y encima es una repercusión mundial tremenda con este estadio recién hecho con Bellingham con Vinicius con Camavinga no me fastidies ese broche perfecto como que el presidente de Madrid ha estado con Oriente en largos todo este tiempo y está deseando trincarlo firmarlo y una vez que lo firme con toda su educación y con la forma que tiene de proceder Florentino ya te digo yo que va a pasearlo y va a decir veis el fútbol el club estado el club estado aquí lo tenéis claro claro eso va a suceder va a suceder va a suceder y yo creo sinceramente que en este momento está todo perfilado a falta de que el jugador lo comunique y en el momento que lo comunique el Madrid no va a caer en errores ni va a caer en nada lo va a firmar y te digo más si lo puede firmar antes lo firmará lo va a firmar ya en cuanto pueda como mucho esperará que hable eso es así no lo va a dejar escapar fíjate no lo va a dejar escapar o sea que entonces según tus palabras lo que has comentado para toda la gente que se está incorporando ahora la idea es firmar directamente el contrato y además se puede firmar evidentemente se puede firmar ya ni precontrato ni acuerdo privado ni historia el contrato no se va a andar con gaitas no hay precontrato nunca lo hubo ni nada y el jugador repito cuando en enero le dijo seguro el 18 yo decía algo ha pasado algo ha pasado te decía a ti bueno a tus oyentes ha pasado algo creo que es una confirmación pero no lo sé tal hoy ya lo sé fue cuando dijo voy presidente sí como hemos hablado ya él ya tenía el sí Madrid ya tenía el sí pero fue cuando le dijo ok voy a hablar con el PSG voy a hablar con él y ha hablado ya el PSG lo sabe ayer a mí la información que me daba era todo está sucediendo está toda la maquinaria en marcha y el PSG es consciente es decir que Madrid no ha hablado con el PSG evidentemente Madrid no quiere perdóname Ricardo perdóname Ricardo el Madrid al PSG le da así como un palo eso te iba a decir cómo ha quedado te consta tío te han dado algún tipo de información acerca del PSG claro el PSG tiene que ser completamente consciente de que el Madrid está pues a la espera cómo es que de repente ahora el PSG no quiere luchar no quiere entrar en ninguna historia ha perdido interés Qatar ya pasó el Mundial le da todo igual entiendo las relaciones van a seguir igual de mal cómo está la relación o cómo puede quedar la relación PSG del Madrid algún atisbo de que se recupere después de esto o nada cero no lo creo porque además hay un algo que lo revienta todo y lo hace mucho más complicado que es la Superliga entonces bueno cierto sí la ECA y todo esto nada la relación está completamente rota otra cosa es que el Madrid institucionalmente empezando por su presidente y por supuesto toda la junta directiva y los cargos que tiene los ejecutivos saben comportarse y no lo van a hacer público ni se les va a notar más allá de que Florentino pues de vez en cuando tenga un remarazo como el día de la asamblea que dice oye igual a la web hay que explicarles que es el Real Madrid se levanta todo el mundo y tal porque Florentino esas cosas las lleva dentro evidentemente pero institucionalmente se comportará todo normal como otro cualquiera pero las relaciones están rotas completamente el Madrid no ha querido darle un duro al PSG el Madrid no ha hablado nada con el PSG nada no habló ya en verano se hizo toda base verano sí que había intermediarios aparte de Faisa y ahora no ahora ha sido el presidente directamente y José Ángel el presidente hablaba con con Kilian y después todo esto lo arreglaba José Ángel sobre todo con el equipo de Bergeiden y así es como se ha arreglado y el Madrid le ha dicho a firmar el contra a firmar entonces vamos a poner de acuerdo los flecos que quedan lo gordo ya está en los flecos está todo clarito a firmar se acabó habla con el PSG haz lo que tengas que hacer y después firmas o si te digo yo que van a tratar de firmarlo antes porque es que está muy cerca si se quiere echar atrás tiene que ser ahora porque después no va a poder porque una vez que abre ya no puede echarse atrás y si firma tampoco entonces le quedan horas tú a lo de días o tres hasta que abre si se quiere echar atrás tiene que ser ahora pero no se va a echar atrás porque si no no habría la confianza que hay en el Madrid de gente que por cierto nunca confió no hablo de prensa hablo del Madrid porque dentro del Madrid esto era personal del presidente y estaban al tanto dos personas más de las cuales una estaba ilusionada y la otra decía ¿a qué va? yo siempre ¿sabes? hostia o sea que había no ha terminado de haber consenso dentro de la cúpula no, no, no no lo hay muchas veces yo por lo que me han ido contando en otras cosas también a veces se discute fichajes no están de acuerdo se hace una terna a veces tiene que a veces tiene que discutir para ponerse de acuerdo y cuando no se ponen de acuerdo cuando no hay forma de ponerse de acuerdo entonces viene el jefe y dice esto y lo que dice el jefe será pero no están de acuerdo yo me ha sorprendido muchas cosas queridos anécdotas que no es nada raro en mi empresa discutimos a menudo en tu trabajo también no es imposible que estemos todos de acuerdo un director técnico pensa de una manera el que tiene que gastarse el dinero y dice joder y no hay algo parecido que valga 20 o 30 millones menos que valga menos claro y ahí está pero que sí que sí y que se discuten y todo eso pero bueno oye al final ahora en esto de Kilian no hay nada que discutir déjalo déjalo está ahí engorilado el hombre pues a ver si lo consigue lo consigue